Bueno, si queréis ver la película más dulce y más bonita de este año, tenéis una oportunidad esta semana. El viernes llega a los cines Robot Salvaje, una nueva película de animación. Yo ya he podido verla, se hizo un pequeño preestreno en algunos cines de España el pasado domingo, creo recordar. Y bueno, fui a verla, tenía muchísimas ganas y me enamoró por completo. En este vídeo os voy a dar mi opinión, sin spoilers, para que os hagáis una idea de lo que podéis encontraros. Así que nada, empezamos. Bueno, esta película de Dreamworks está dirigida por Chris Sanders, que es el responsable de una película que yo adoro y amo. Bueno, dos películas, pero una de ellas desde luego tiene mi corazón por completo. Es Lilo y Stitch y la otra es Cómo entrenar a tu dragón. Esta película, Robot Salvaje, es una adaptación de una serie de novelas que, bueno, nos habla un poco de la maternidad, de la naturaleza, de, bueno, la empatía, del amor y de verdad que a mí me ha flipado. Ya visualmente es espectacular. En este vídeo os voy a poner algunas capturas. De hecho, voy a intentar poneros algún que otro vídeo para que podáis ver cómo es la animación de esta peli. Porque de verdad que es que es espectacular, es preciosísima. Es una de esas películas de animación que tú ves y luego quieres empapelar las paredes de tu casa con los fotogramas de esta peli. Ya me pasó, por ejemplo, con las pelis de Spiderman, las últimas, o películas del estudio Laika. Esta peli es preciosa, es súper dulce, súper sencilla, con un mensaje muy potente. Y desde luego que logra emocionarte en muchísimos momentos. Ya, yo ya abrí el grifo en cierto momento en la peli y no paré de llorar porque eso me parece una peli muy humana. Pese a que los protagonistas son una robot y un ganso, además de otros animales que viven. Porque, bueno, la peli, ¿de qué va la peli? ¿Vale? Que me he adelantado. La historia nos traslada a una isla después de que un carguero pues tiene un naufragio, ¿vale? Y su carga pues termina en esa isla. En esa carga hay diferentes robots, pero solamente uno de ellos logra sobrevivir. Nuestra protagonista es una robot hecha para ayudar a los humanos. Su misión es coger cualquier asignación y llevarla a cabo. Pero en la isla no hay ningún humano, así que se va a tener que adaptar un poco a su entorno. Y ahí entra en juego un poco pues esa maternidad y esa preocupación por un joven ganso que ha llegado a sus manos. De verdad que eso, yo sabía que la peli me iba a gustar, ya solamente por el aspecto visual. Pero de verdad que no sabía que me iba a gustar tanto. Tiene un guión brillante, tiene unos personajes dulcísimos y tiene muchos mensajes. Y creo que puede llegar a muchísimo tipo de público, ya a los más jóvenes, por supuesto. Y también a los más adultos, porque eso, tiene un abanico de tramas y un abanico de emociones. Que puede ser muy interesante para todos los espectadores. Quizá la compararía un poco más pues con Inside Out, ¿no? Que sirve muy bien para todo tipo de públicos, porque cada uno pues va a coger una cosa. Creo que ocurre lo mismo con esta peli de robot salvaje. En la versión original tenemos a Lupita Nyong'o y también tenemos a Pedro Pascal. En la versión española tenemos a Macarena García y a Álvaro Morte. Dos actores que son muy conocidos y han puesto voces, pues eso, a los personajes principales de esta historia. Y nada, eso es una peli que nos habla desde lo más profundo del corazón. Y que intenta pues que el espectador empatice, que conecte. Y que haga como un pequeño viaje a su pasado, ¿no? A esas relaciones familiares, a esas pues amistades, también a esos momentos en los que uno se siente fuera del entorno, ¿vale? En el que pues es todo bastante agresivo, porque el mundo es así, te quiero decir. Es un entorno bastante agresivo en el que es muchas veces muy difícil de encajar. Sobre todo cuando te sales un poco de la norma. Así que eso, tiene muchas capas, muchos mensajes. Y creo que es que está tan bien escrita, tan bien dirigida. Y desde luego con una animación tan bonita que es imposible que no os enamore. Además de todo esto, todo el aspecto visual, etc. Tiene una banda sonora absolutamente brillante. Yo estoy deseando poder tenerla y no parar de escucharla. Tiene muchísima personalidad y eso es muy potente. Es algo que también se repite en otras pelis de este director. Como en Cómo entrenar a tu dragón, que tiene una banda sonora totalmente mítica. Y eso, me ha gustado mucho el cariño que han puesto en la peli. Y que uno vaya a un absoluto happy place con esta peli. Se lo pase bien, se ría, llore. Vamos, que pase por todo el abanico de emociones humanas. Y que eso, al final, deje un mensaje tan, tan, tan bonito. Así que yo desde luego os recomendaría muchísimo que le deis una oportunidad. Sé que hay mucha gente que la animación no es lo suyo, no logran conectar. No es un tipo de peli que les llame la atención. Pero de verdad que creo que merece muchísimo la pena. Así que ahí está mi recomendación. Que vayáis un poco a las salas y disfrutéis. Porque de verdad que es visualmente espectaculares para ver en una sala de cine. Y bueno, mi puntuación para robots salvajes de 4 estrellas sobre 5. Creo que es que hay poco más que puedo añadir. Es una peli absolutamente preciosa y perfecta. De verdad que me ha parecido una absoluta gozada. Así que eso, aquí abajo en comentarios podéis decirme cuando la veáis qué os ha parecido. Si os ha gustado o no os ha gustado. Creo que, antes de cerrar un poco, que tiene mucho en común con Lilo y Stitch. Creo que durante la primera parte de la peli como que hay mucha acción. No sabes lo que está ocurriendo. No sabes al final cuál va a ser la trama principal. Por lo menos al principio de la peli. Y luego llega un momento en el que no paras de reírte. De esa interacción entre personajes. Y luego ya llega la emoción. Así que creo que es bastante similar en estructura y un poco en emociones a Lilo y Stitch. Así que eso, yo... Vedla, de verdad. Que creo que merece mucho la pena. Se estrena este viernes en las salas de cine. Y eso, aquí abajo cuando la veáis. O si ya la habéis visto en el preestreno que se hizo la semana pasada por todo España. Aquí abajo en comentarios os estaré leyendo. Y bueno, nada más. Os recuerdo que aquí abajo en la cajetilla de descripción tenéis mis otras redes sociales. Por si queréis seguirme por ahí. Hasta Twitter, Instagram, Letterboxd, TV Time, etc. Que hay un montón de plataformas y estoy en casi todas. Tengo hasta TikTok, aunque no lo actualizo tanto. Pero también os podéis pasar por ahí. Y nada, eso. Que nos vemos muy pronto en un nuevo vídeo. Adiós.